Yo lo vuelo güey, yo lo vuelo güey. Sí, 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 tú eres el blanque. No, está bien grandote bro. Es como te gusta güey, súbete. Vas de artillero. Vas de artillero güey. Ah, disparale a ese pendejo. Hazme lo mierda güey, hazme lo mierda. A la vuelta güey. Cámbiate de arma, cámbiate de arma güey. Esto es mi pinche evento güey, qué pedo cabrón. Cámbiate de arma estúpido. Al avión, al avión, al avión que lo está chingando. El avión pendejo, al avión. Esto cagada, abro, chocada güey. Hazme mierda. No, el avión, el avión que tengo enfrente güey. No, me lo estoy haciendo mierda güey. Bro, 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 bro. Cámbiate, cámbiate al artillero güey, el que tira las bombas. El que tira las bombas, güey, el que tira las bombas. Vamos a echar unas bombas aquí en, en su pen. ¿Ya lo tienes? No tira bombas güey, solo dispara. Sí güey, con C. Hay uno que tira bombas güey, con C. No, solo dices salir y cambiar asientos, bro. No mames, entonces soy yo. Neta güey, no puedo tirar bombas güey, no veo a nadie. Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro bombas güey, voy a tirar aquí en todo. ¡Nos están haciendo mierda! ¡Defienden en este pinche tango güey! ¡Es un japonés güey! ¡Es un pinche japonés güey! ¡Está atrás de nosotros güey, es me lo mierda! ¡Estoy tratando de contar y te mueres un chingo cabrón! ¡Pero hazlo mierda güey, defiendenos! ¡Voy está atrás de nosotros, tú puedes deciros! ¡No mames, si quieres estrellar güey! ¡Es un perece en el tiempo! ¡Bajate, baja, todo ya ver que vale! No mames, güey Hay un botón para acá Hay un vato ahí, bro No tengo armas, güey No tengo armas, Dios mío, por favor Lo empie, güey, lo empie, güey Ya voy, ya voy, ya voy Ah, estoy con él, güey ¡Bro, ayúdame! ¡Está uno! ¡Está uno, güey! ¡Está uno, está uno! ¡No está uno, pinche ch... Güey, lo rompí, estúpido Te mata y me va a enojar mucho Jala, hack, güey Jala, hack, güey Gana tu gulag, bro Ya, güey, hecha mierda, hecha mierda En tu lado, por favor, güey Voy, 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 voy No tienen ángulo, güey, no tienen ángulo, güey Ángulo de qué, ángulo de qué, güey Estoy fucking dead, bro, estoy fucking dead No, bro ¿Sigues vivo, bro? ¿Qué está pasando, güey? ¿No puedes marcar a alguien? Es muy rata, está conmigo Ya voy para allá, güey, ya voy para allá Voy a mi caja, güey No, están los dos, güey, están los dos No caigas, no caigas en tu caja, güey Son unos pinches bots, güey Son unos bots, pero son ratas, güey Marcame un reloj, güey, por favor Eh, ¿dónde estás? No te veo Voy subiendo este globito de aquí arriba Eh, aquí tienes uno, güey Vamos, padres, desmierdalos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Güey, es que de esa madre te tienes que cambiar a artillero Y tira bombas, güey No, güey, neta que no se podía, bro Agarra el globo otra vez y si ahí llegas, güey, si llegas ¿Por qué no abras las cajas, güey? Ya ahí puedes salir No, mames, ya ahí salió para el chueque, ya salió para el chueque, güey Marcaron a ti Aquí, aquí, aquí abajo Mira, ahí están los pendejos que me mataron ¡Uy, no! Ah, por favor Yyyy, estoy derd, güey, estoy derd No, 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 no,no ¡estoy derd, güey! Vuela hasta acá, güey, vuela hasta acá, güey Te marqué una tienda, güey ¿Puedes volar, puedes volar? ¡Pero vuela, tonto! ¡No voló, güey! ¡Le estoy escuchando, güey! Ahí pidieron un loadout, cabrón, marcan otra No se, güey No hay, güey, no hay Mira, súbete a esa casa y vuela Hasta el globo Tú eras el que soltaba las bombas Torpe Tú eras el que soltaba las bombas Ya vi, güey Vuela, vuela, vuela Hasta el globo ¿Ya no están esos güeyes ahí? ¿Me puedes pedir? Ya no están Igual fueron al globo Pero te van a holdear probable Voy a dejar en mi Lodi, güey Ahí te las arreglas, güey Ahí te las arreglas, güey Pinche perro, güey No, estoy dead, güey ¿Qué, güey? ¿Te están disparando? Sí, güey, de por ahí arriba Max, güey, por tu 75, güey ¿Por dónde? A ver si llego, güey Como de por acá, güey No sé exactamente No sé exactamente No los veo, güey Puedes volar con 20 plomas Cállese, lozico Cállese, lozico Cállese, agarra tu loadout Agarra tu loadout Y cállate, lozico, güey Verga, güey Aquí hay armas, güey Pero son Atrás de ti Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey Te voy a agarrar el arma ¡Gárame! Dime si me pushan, güey Dime si me pushan y márcamelo Márcamelo Ya lo asusté, ya lo asusté, güey Ya lo asusté No, llegó otro, güey PINCHE MADRE Si no lo asusté No, son dos, güey Donde me mataron son dos ratas, güey Vete de ahí, güey Vete de ahí No, vete en el carro, güey Agarra el carro y pídeme aquí, por favor Sí, pero estaba rotísimo ¡Cállate, lozico, güey! Ya te pedí tres veces, güey ¡Cállate, lozico! Ahí voy, güey ¡Ole, verga, güey! No tengo agua ¡Alejantro! ¡Ja, ja, ja, ja! Dime que no tenían ángulo ¡Ja, ja, ja, ja! Ese güey de arriba no tenía ángulo, güey ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo chingados? No, güey, te estoy viendo Y nada más ¡Pídeme de larga, te pide, me larga,te, güey! ¡No, güey! ¡No, güey, eres muy tosato, güey! ¡Vete, vete, 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 que marco, atiende, güey Te marqué la misma, güey este way como están tronando agarra el pinche globo no el globo estúpido y vende esa arma y vende esa arma no es tuya si es mía y si el chingazo a la play no me acuerdo de quién es chingados por la play creo que sí no sé pero saludos ya me pides más por favor vamos con esto es la tercera vez por qué quieres que me salgo del torneo 10 estrellas 10 déjame pensar la jugada que ya estás muerto perdón es que tenía que dejar pensar la jugada porque ya estaba muerto le voy a bailar unos güeyes aquí te lo chingas güey ok pero me está matando güey saluda mi padre y dile al término que me mande a chingar a mi madre saludos erika saludos cuánto me darán para esta madre un car un joven Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Te echo un UAV. Ya se van. Vente para acá, güey. Por favor. No tienes madre, bro. Vine a hacer una lupa, estupido. Ahí va un carro, güey. huevos al marquero de chingamelo está lejísimos de mi mamá se está estacionando aquí wey ahí va para allá bro no viene pinche chillón deja de chillar wey cállate los cinco wey cállate el hocico me están puchando porque te vas wey no mames cabrón te estoy cuidando desde aquí mamada con un pinche crossbow y una escopeta wey desde ahí hijo de tu pinche madre tengo ahí tengo vamos a la tienda vamos a la tienda llevo una perra baja yo también te estoy reviviendo wey hijo de la chingada wey me están disparando los rusos wey me están disparando los rusos no son rusos tonto compre yo y vi compre yo y vi y el dinero wey hay tienda hay tienda estúpido están enfrente ya wey estamos en la mierdísima wey no me bajó wey pícame 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 ya llegó el otro ya llegó el otro pelea 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 mátalo wey pelea con el corazón pero me chingó wey chingalo chingalo hasta afuera chingalo por dios una vez en tu vida wey una vez en tu vida wey una eres una mierda wey trae esa chingadera de serpentina wey wey no tienes derecho morada a decirme nada cabrón toda la pinche partida en la mierda te reviví tres veces tres veces te volvieron a tirar wey otra vez cabrón mames wey verga no tengo agua pero voy a tomar agua ahorita que te la pasas cagándome el palo wey que me calla los iconos que quieres que hagan tan seis wey que estás haciendo wey nada más que si te les pones a bailar wey no me dices ni siquiera que quieres hacer wey si quiero que te calles el a verga wey jajaja 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 No mames haha jaja 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 eso chinga, eso wey Ze Veja jaja 3666 mira agarras esa madre voy a agarrar el carro primero primero agarrar el carro way aparte la caja la están cambiando o en la caja la están cambiando me la están cambiando pinche mentiroso wey pinche perro desgraciado como estos muy tóxicos de la pelante la pelanta la pelando el siguiente movimiento el siguiente movimiento guay vas a ir a este globo sale y del globo te vas a volar no 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 ya vete por todo por toda la orilla por toda la orilla no mames corre güey acelerale acelerale güey no mames te lo están campeando güey te va a dar te va a dar güey dame todo el cuento pinche no pues es que esquiva güey es que esquiva diecinueve estrellas que pedo güey hasta me tiró una pinche llanta desde antes y tu también padre santo xd regresa tantito regresa tantito güey al lobby necesito cambiar una configuración güey rápido sí gracias estoy diciendo que les traigo faje los mates no mames vamos a estar así güey es una pendejada güey no puedo usar esa pinche arma de secundaria güey no puedo güey si necesito usar otra una ppsh güey pero no sabes que voy a usar ya sé que voy a usar güey voy a usar una este una tec una tec una una ls10 güey yo creo que sí ya dale bro ya dale voy 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 gracias roy gracias por estar en colaborador güey gracias gracias mi ray esta está bien no sé si ponerle el bruiser o el rider está bien no en lugar del bruiser le podría poner el field agent y así no fallar ningún este pero el bruiser también ayuda aunque el bruiser va a lo ver la cámara esa madre ni se mueve si la vuelves a cagar güey ya no va a seguir en el torneo jadez gracias por el host jadez todos a ti y a tu gente o vas te van a silenciar hijo de la rieta te van a silenciar güey por tanto pinche spam queremos que le comas una cebolla ah no mames la meta de collapse pero esa no es la real güey vale verga clip ay no mames no he hecho clips güey banda les quería decir que no he hecho clips güey que me ayuden la bestia aguanata michel michel michelito gracias güey los vio la kilos y la kilo está bien puerca la kilo está buena no mames tomar agua abro que me ayudes cabrón y caes en otro pinche lugar y nada más estás bailando como pendejo estoy diciendo que no puedo creer en el lobo no mames wey bueno si ya no mames wey necesito un chico de agua pero no tengo tengo una botella para tomar mucha agua wey dónde quieres que el verdadero espérame podemos volver a aplicar la del avión wey sí wey sí 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 pero te vas a rifar libro mira hay uno de un lado ya hay uno del otro lado wey primero te va a ser de artillero en frente wey ok ok y luego te va a hacer y luego si tenemos hoy es en la cola te aviso wey para que te pases el artillero de atrás si me los hagas mierda y monger ok de las 5 no de la subida ya estoy arriba no no despegó el de arriba ahora estoy atrás tenemos uno tenemos un elí wey estoy enfrente wey tenemos un elí en nuestra izquierda dame vueltemelo despedorro ahora lo voy a ah baja 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 tantito wey no mames voy a tirar unas granadas wey voy a tirar unas bombas wey es imposible darle wey topaste las bombas wey que tiré si wey está en el piso está en el piso el chopper wey brah 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 me voy a salir tiré dos bombas wey no aparece si te dirá pero pero esperas para espera y voy a voy voy a voy a voy voy a voy a voy ah a tales rodales 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 unos tantos en el mapa hay un vato de naranja naranja bueno le has dado algo y recargando las marcas muy cabrón pero esperaba ya vamos por el lado de vamos por el lado ahí viene el otro refate un tiro con el otro avión wey refate un tiro ya lo viste a la derecha wey no tengo enfrente lo tengo enfrente wey no vamos a chocar wey no no lo tengo persiguiendo pero dale wey dale pendejo dale hazme lo cagada wey misiones granadas colisiones granadas wey no puede no puede mataste algo no se aventó bro ya voy a tirar voy a voy a estrellar el avión en la gauta wey hay un chingo de raza wey un chingo de raza wey no 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 estoy subiendo estoy subiendo muchísimo wey pero 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 tiene algo que tiene algo no sé qué pero no está en una anterior nos quiere meter el pitador del ente aérea bueno de regreso de regreso no ve a nadie ya no ve a nadie ya vuelos y mierda si hay gente cambiando la torre voy a tirar una patria así wey así como si fuera una y siguen ten y wey así voy a decir me lo mierda me lo mierda no me está bien la vuelta bien cerrada ya me voy a ir por las cosas no si wey si ya no ya no me marcan nadie creo eh ok ok ya voy de regreso wey ya voy de regreso mi mano está bien castrosa este avión wey castrosa ahí wey 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 es que hay un pendejo ahí en la torre en la torre en la chicha wey lo rompí lo rompí wey no no es que pedo esta ahí wey voy pa lo de otro hay alguien abajo hay alguien abajo hay alguien abajo el cabrón hay alguien abajo bro ya se wey pero esta rata esta aquí wey no me deja no me deja estoy dead wey Ya me fui wey, ya me fui Ya me fui wey, porque estaba en la mierda No empieces de estúpido, bro Es tu cagada, bro No mames wey, solamente pude downer a un wey en esa madre Ahora te toca a mi pedirme cuatro veces wey, cuatro wey Cuatro wey Cuatro, te pedí cuatro veces cabrón Mira aquí hay un reloj, bro Es más fácil que agarres ese porque hay un globo No, ya te hizo mierda A la verga wey, llegó el otro pendejo wey No te preocupes No te preocupes Ay verga wey Ya bájate Padre Santo si no estás jugando Halo Estuvo divertido, estuvo divertido wey Ahorita te pido, ahorita te pido, pichichilloncito wey Eh, que estupido Que estupido Eh, no te preocupes para emberejando a los dos guay la kilo es meta, la kilo es chida ahí está el huevito en frente tres partes 75 cristian, muchas gracias creo que está muy cabrón vamos a tener que dejar los crossbows por qué como se pudimos de musul es lo mismo güey bueno, ahorita agarramos el escudo en frente no, 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 no es serma, es serma, es serma es malo, es malo es malo, es malo abrenlo hasta el piso mira güey, te pido pero todavía no caigas en tu logout para que yo lo pueda agarrar primero a qué chingón güey entonces no te pido hijo de tu pinche madre para que ya me pediste güey hijo de la verga güey, déjalo agarrar güey, yo no me voy a poder quedar con nada güey, si no lo agarro Mejor quédate volando tantito Ve si hay tangos Ve si hay tangos, güey Espérate, espérate Pero deja que yo lo agarre Primero, pinche ojete, güey Me voy a salir, güey, me voy a matar, güey Me mató, güey, me mató Me mató, pinche idiota Pinche derrinchudo, güey ¿Está cayendo alguien, bro? ¿Te cayó alguien? No, mames, lo hiciste mierda, güey ¿Cómo? Obvio, con el crossbow Ahí viene otro, bro Ayúdame con el de arriba, ayúdame con el de arriba, güey ¿Dónde está? Está arriba de nosotros Está arriba de nosotros, güey Viene un camión, viene un camión No, 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 no sé si sea el mismo, eh No, 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 está de diferente equipo, güey Saque el crossbow, güey Hazme lo mierda, hazme lo mierda, hazme lo mierda Está arriba, güey, está arriba este pendejo No dejes que me mate, güey No dejes que me mate, pinche amir, güey Pícame, güey, pícame, me estoy muriendo Cállate, güey Pícame, hijo de tu pinche madre, güey ¿Por qué no me picas, cabrón? ¡Te callas del perro, 5, güey! No tienes madre, güey No tienes madre Junta... No... ¿Qué estás haciendo? ¡Soy de, soy de, soy de, soy de, soy de, soy de... Güey, junta 300... ¡Güey! ¡¿Por qué no te callas, ese perro, 5, güey? No me das coms, güey No me picas, cabrón Me estás disparando ese pendejo como imbécil ¡No mames, güey! ¡Me dejaste morir, hijo de la chingada, güey! Juan Pablo Damián Tómate 3 litros de pinche agua, güey A ver, tómate, para... ¿Para qué dure, güey? Sí, güey Para hacer tiempo, bro Lobo Noble envió 30 estrellas No, no, Lobo, eres por tus 30, güey Ay, no mames La neta, sí, güey, se fue con uno de vida, güey Con uno, güey Diez, dile al término y que yo lo pico cara sudando Güey, te reviví cuatro veces la partida pasada Y tú no me pudiste picar, güey Es que... Es que había más gente, güey No tenías ángulo, güey, para picarme, bro No tenía ángulo De verga, güey, sí me está carreando, güey ¿Es cierto lo que me dijeron, bro? ¿Qué, bro? ¿Que te llamas Deustermi? Sí, bro Eres Deustermi, güey Yo soy el regustro Güey, no mames Ni rego se atrevió a tanto, güey Pero es que tenía que caer en su paquete O sea, te imaginas, güey Que rego lo hubiera hecho a mí lo que me acabas de hacer, bro No mames, lo hubiera Lo vergué, güey Lo hubiera hecho pedazos, güey Deustermi Con asunto en la I, güey Es el Deustermi Omar Ortiz envió 75 estrellas Distrayame mi Mausermi Strong No mames, güey Es una mamada de Austermi El restrón, güey No, no queda No queda restrón Strong Strong Que da más Envíos 50 estrellas Eres una mamada gay Hombre con la mano en la frente de Austermi Que no sentenla ahí, padre Mira, güey, vamos a caer en esta hora Si lo vamos a limpiar, güey Ya estoy hasta la madre Ah, sí, 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 güey Sin pedo ¿Ok? Sin pedo Ya voy a jugar bien Voy a bajar bien Para que no me hagas que me callen los chicos Yo digo que vayas por más agua, bro No, güey Te cayó un güey encima, eh Te cayó un güey encima, eh Te cayó un güey en la mollera, güey No, viene un chingo de gente, bro Atrás de ti, atrás de ti, güey Ya me chéen para el resumen Ya me chéen para atrás, güey Échate para atrás, papá Échate para atrás Ya no Deja que se peleen entre ellos, güey Ya, ya, ya Busco un arma Busco un arma Busco un arma Ya le agarraron el dinero de este, güey Voy a ir de este lado, güey Porque no hay de este lado Aguantame teniendo, güey Espérate, espérate, güey Espérate, no tengo arma, güey Yo tengo una Blixen, bro Tú para allá, güey Te valió, güey Estoy pelándome con un pendejo aquí, güey Estaba buscando otro pendejo ¿Por qué no me esperaste? Está aquí conmigo, está aquí conmigo, güey Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Vete, güey, vete ¿Está peleando, güey? Güey, ahí, ahí ha valido el pito, güey Sí, güey, aquí está De la verga Qué chisiego Te lo juro que no lo veía, güey Ah, vete al globo, güey, vete al globo Sí, me voy a la verga, bro En lo que llegas al globo ya cae el Lodi Solo dime qué es lo que hace ser y ya Ya espera, ya va a otro Ya escapaste, ya escapaste Sí, güey, ya estoy en el globo Vuela, 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 vuela Ya va a caer, ya va a caer, güey, ya va a caer Ya cae, ya cae Ya voy para allá, bro Vamos a agarrar ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Sí, güey, último intento con la ballesta Último intento ¿Vamos a regresar, güey? ¿A storage? Sí, güey, pues sí, güey Traigo nada más una perra bala de ballesta, güey Yo también, pero traigo sensor ¿Tres sensor, tú? No, traigo el piquete, güey No me marca nadie, no me marca nadie, güey Quédate atrás de mí mejor, entonces Sí, sí, sí Me marca uno, dos enfrente Así, güey, ascend en esa dirección Ya los escuchas Baje a uno, bajé a uno Deje tocadísimo al otro, güey, tocadísimo, güey Oh, I'm trying to throw a grenade for fuck Ah, tengo... no tengo que pedirte Ya casi tengo que pedirte Ya tengo que pedirte, ya tengo Te espera aquí, güey Yeah No, me va a sacar, güey ¿Sigues ahí? No, ya se fue al coño el servidor, güey Anda, anda así desde la tarde, eh Tienes las dos placas, ¿no? Nos va a sacar a los dos, güey ¿Qué traes, mami? A la media del regu Sí, si los traigo Los traigo de turbo, mami Gigi, güey Tocadísimo Güey, ese pendejo no estaba tocadísimo, idiota Ni las placas le había roto, güey Sí, bro, no mames No mames, ni las placas A la mitad, güey La mitad de las placas no es tocadísimo, eh, güey No mames Güey, es que cuando subí le apunté al mismo que tú, güey Por eso lo hicimos mierda y el otro, güey, me tiró Güey, le bajé toda la vida al otro yo, cabrón No sé qué hiciste, güey No sé qué hiciste, güey Subí y lo hicimos cagada Avísame lo que vas a hacer, güey Avísame lo que vas a hacer para saber Entonces, si no me vas a hacer caso No, güey, pues es que me estás callando el hocico, güey Pues qué quieres que haga, bro Pues que te calles el hocico, güey Pues no me das comms Te estoy diciendo, güey Que no puedo ir ahí porque hay gente No tenían ángulo, pendejo Te estoy diciendo no tienen ángulo, güey Está bien, está bien La cagué, güey Toma, güey, toma, güey Ya no puedo, güey Ya no puedo, güey Andrés Pérez, un poema Andrés Pérez envió treinta estrellas Saludos, padre Hazme un poema Saludos, Andrés Ahorita, ahorita Es que no estoy yo pensando tanto en poemas, Andresito Pero gracias por tres treinta Andresito Eres un culito Faltó más comms para la otra, padre Sí, güey Cámara de Auster Me Auster Me, güey Ya el último intento con esa mierda, güey Sí, güey, sí Suficiente, güey Güey, pero no has matado ni a uno con esa madre, güey Ni a uno has matado No, mes, bro De hecho, he matado más que tú con el crossbow, güey Yo no he matado ni a uno, güey No, mes, me espayan entre dos, güey, esto me me jodan Va, verga, se rompió las patas, güey Se rompió las patas, güey No, bro, deja de hacer mamadas No, bro, deja de hacer mamadas ¿Estás ahí? No, pinche juego culero, bro Estamos muy rotos, güey, estamos muy rotos para este ser No, güey ¿Qué soy de más verga? ¿Deus Termi o Teamir, güey? O Termir, güey ¿Qué soy de mejor? ¿Deus Termi o Termir? Termir, bro Termir, güey Soy bien verga, güey Traigo el avión con cosipón, güey Reviso el stream con ese título, güey Termir, güey Y mi poema Ay, perdóname, es que mi cerebro ahorita no está cuajando Es mucho, es mucho, güey ¿Deus Termi o Teamir? ¿Cómo te llevarías, bro? ¿Regonk? No, güey Strongwood Strongwood, güey No, no cala, güey Strongwood Es que Rego no rima con nada, güey No jala, güey, no jala El Regonk No El Regonk El Strong El Regonk No le hagas bullgy Esperamos invitar a Rego, bro No mames, bro ¿Pero crees que traiga mucha agua? En Monterrey deberían de contactar a Rego, bro No seas hijo de leche De agua, güey Pero está en su pancita, bro El Checo ¿De dónde, güey? Kevin Rojo Garajas envió 10 estrellas Ya no le hagas bullgyn cara llorando de risa No, no es bullying, güey, no es bullying Ay, monkey, güey, monkey ¿Aquí? ¿Y agarras la nave? Sí, güey Voy a caer un poquito antes, güey A ver si agarra un arma Ahí, de aquí llegas con el carro A ver si no me robaron Creo que no va nadie Creo que no va nadie, ¿sí? No, no va nadie Nadie, bro De hecho, no cayó nadie tampoco en el otro, güey Voy a lootear, güey Me gusta Está un vir Estrego Mara, monas, yo no me la atiendo Marcalo, bro Quería esta, güey Vamos a pasar por el otro mani Ya lo agarraron, ya lo agarraron, lo agarraron Estaba por aquí, güey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen atrás, güey Vienen de amarillo, eh Están corto, pídelo, 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 corto Tirado, güey, tirado Baje uno, baje uno Pero me quemó esta mierda, güey El otro está adentro, adentro, adentro No la cagues, güey Ay, hijo de tu perra, madre, güey Ay, no mames, güey En la pendeja caja, bro Seguro ni le hiciste nada, güey Sí, güey, pero en la pendeja caja, güey Ese güey me dio con la pinche molotov en la jeta, güey Me la rompió en la cara, güey Regunator Regunator también se oye verga, güey Y Strongkir Strongkiri Strongkiri y Regunator Se oye bien verga, güey Ah, sí, güey Sin no Sí, güey Es tu perra, güey Que puede ser el pendejo que mate Voy a volver a caer ahí a ver si sigue ese idiota ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me voy a traer los nombres para mi terbi Y luego hay dinero, ¿no? A ver si sale de aquí Bueno, aquí no hay una mierda, güey De dinero Y a lootear su pendejo Hola Akbar, esos tenazos carnosas, güey, ¿de qué hablas, güey? Voy a buscar dinero acá, espero que haya No está abierto Ponte una placa, güey, ponte una placa, bro No se va a bajar, güey No, sí se bajó, güey ¡Es cierto, güey! Güey, no mames Ah, es que le otro güey atrás Me rompió antes, güey, me rompía Alfredo Rivero Morales unvió 30 estrellas Saludos, Strong Los crossbows, ¿no? Ni siquiera los hemos podido agarrar, güey No mames Ahora vamos a agarrar ya de una vez las pinches Los mussels, güey Sí, güey, los mussels, bro Los mussels, los mussels Solo con esa mierda ganamos, güey Padre que saliste por si una sola bala brincando le atinaste No mames, le di todas, güey Le di todas, pero me bajó antes Alfredo, gracias por tus 30, güey Sáquenlo, mussel Comiendo mochila de a militar King, saludos, güey Son muy topmexas Besos en el cine, besitos, güey Llevamos modo mussel, banda Modos mussel, güey Vamos modo mussel Te lo hubieras chingado si hubieras tenido la placa que te dije que te pusieras, bro Me faltó una placa, güey Te estaba diciendo, ponte la placa No mames Pensé que tenía ya las 3 Mejor besense Gusto Zelaya, José Saludos, Moisés Un saludo a TV Mejor web Minecraft Saludos a Enrique Segundo el tramo lo dejas tú, no de vida Casi lo dejas una de vida, asustido, güey Vamos a ver Tenemos gases, puetes y todo, güey Ahí está Tomara, eh, modo mussel, pá Ya tienes tu loadout hecho Ya, bro Pero tienes que gritar al log, güey 50 estrellas llevan primero el huevo o la gallina Oye, güey, estaba viendo tu directo Y apuntas el Panzerfaust, güey Eso no tienes que apuntarla, güey, no es necesario Se va derecho, que no lo apuntes, bro Sí, 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 simón Derechito, güey Sí, y aparte tiene una mira chiquitita, güey Neta ¿Ya lo has visto? El circulito que tiene Sí, sí, sí Con ese nada más, güey Con este que hace Es que yo pensé que se desviaba, güey No, no, no No, no, no Vámonos ¿Quién fue el primero de los troncos o el termi, güey? No sé, güey No sé, güey Ah, de santo, bro Yo ando que estoy en el baño y te di como un pedo Gracias, güey ¿Cuándo caen para el gas? No sé, güey ¿Un dinero? Ahorita vemos Deja a ver cómo está el money No hay money, güey Ah, no, sí, 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 sí Mira, podría ser Verga, güey Están vinculeros, güey Este no, yo creo Sí Pero tienes que aperrar el carro, güey Y subir en chinga, eh Gracias, Robert O puedes agarrar este mejor, güey Vamos en el camión, güey Vamos en el camión Van a caer un chingo y no lo van a agarrar todos, güey Tópanlo En el camión, eh, güey Sí, voy para el camión, güey Si van muchos, ya no vi, güey No, no hay nadie en el money, güey Lo va a agarrar Agarralo, agarralo J de 10 días envió 50 estrellas Gracias por ese dato del rocket Me dicen el demonio afgano El demonio afgano Llevame a la tienda, bro Acá abajo, pero creo que aquí sí va a haber gente, eh Ah, no, 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 no Tranquilo, güey Va a pedir esa mierda ya, güey A ver, salta el luteo, güey Y sale para una caja de balas No te gastes el money todavía Ah, me esbrotó hasta el perro camión aquí Esa madre sí me avisó, pero le valió madre la neta Vamos por el contrato que está aquí abajo Y volamos Pero no puedo lo variar desde arriba, güey Desde el cielo ¿Por qué, bro? Nada más tengo un cohete, güey Tengo que buscar más cohetes Ahorita sale dinero ¿Qué hay money? ¿Qué hay money? Ah, no, está en arma Miguel Ríos envió 75 estrellas Ya te estabas tardando, Strong Ya, 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 salió Ya salió al modo musul Se agarra el pinche bounty de una vez, bro Sí, güey Están aquí, güey Nos podemos golear Nos podemos volar Pero nada más tengo un cohete, güey Yo también Yo tengo dos, yo tengo dos Vamos, vamos Yo nada más tengo uno, güey Pero voy a usarlo inteligentemente ¿Los ves? No los veo, no los veo Va corriendo aquí, güey Va corriendo aquí ¡Hola, Jack, güey! ¡Hola, Jack, güey! ¡Otra atrás, güey! ¡Otra atrás, güey! ¡No, ese pendejo no lo vi, güey! ¿Es el del bounty, güey? ¿Es el del bounty? ¡Támele los chingos! ¡Es 1v1, es 1v1, güey! ¡Támele los chingos! ¡Oye, bro! ¿Qué, bro? ¿Actualizaste el drivers de AMD? Sí ¿No te está yendo de la verga el juego? Porque a mí sí, güey No No sé por qué chingados, güey ¡De verga! Ya no tengo cohetes, güey Ese pendejo no traía ni uno ¿Tú traías? No, eh No puedo pelear sin cohetes, güey No, ¿por qué? Pensé que traía más de una Tomás Jiménez Boitán envió 75 estrellas Tomás, es por tu 75, padre Les voy a buscar dinero para pedirte, güey Ya se están peleando allá A ver si lo matan Si lo matan, güey No, ahí no Si lo matan en 20 segundos se hace, güey Pinche granada asquerosa, güey Te mamaste, bro Estoy dead, estoy dead, güey No tengo cohetes, güey Jorge Valenzuela envió 75 estrellas Te van a pichar, güey ¿Qué te están pichando, güey? Está mal, güey Estás muerto, bro Mames, es un perro cuete, güey Estoy enfrente de uno, eh Sí, en la ventana de abajo, güey No, no, no Ya casi sale, güey Ya casi sale, güey Ya casi sale, güey Ya salió, ya salió Te pido, güey Bueno, hay un perro cuete, güey Te puedes escapar, güey Para caer en mi caja, güey Sí, vete, 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 güey Yo voy a caer en la caja, bro No, ni siquiera vinieron, güey No tienen huevos, güey No tienen huevos No estás paro, güey, voy para allá No, estoy bien Tienes que ser una perra caja de balos, güey Esto es lo que necesito No me espero ¿Dónde, verga, vamos? Tienes un cohete, nada más, ¿eh? No, yo solo traigo uno ¿Quieres que agarra este bounty, güey? Pues sí, güey Pero tú no sabes cómo lo voy a matar No, no más para saber dónde está Ahorita conseguimos un cohete Mmm... Ten placas, güey Acá hay una cajita, güey Oye, enfrente Las cajas están abajo Mucho mierda Oye, pero tenemos que decir a Loak, güey No me has dicho a Loak, güey Yo sí lo estoy diciendo, bro Sí Para la facpa Para la facpa Para la facpa Ah, la verga, güey Aquí hay una... ¡Qué pedo, güey! ¿Ese le paró cajas de balas? No Están cazando, bro Güey, voy a ponerme una corona El chile, güey Sí, güey, la verga, la verga Güey, necesito... Que vengan, güey 600 pesos nada más, güey Voy a buscar en esta casa A ver si... Voy a ir a la otra Es que está looteado, güey Está looteado Aquí hay unos cohetes Ah, no... Ah, sí, tengo uno Naranja, güey, naranja Yo tengo un cohete, güey Vente conmigo Vienen atrás Vienen atrás de mí, güey Vienen atrás de mí, güey No traigo placas, güey Ten, ten, ten dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están como por allá, güey Por esa dirección De ahí me dispararon No, viene un güey aquí enfrente Viene un güey aquí, güey Me stunearon, me stunearon, me stunearon Me stunearon No, vienen del otro lado, güey Aquí, aquí, güey, aquí ¡A la hackback! ¡Adentro, güey! ¡Adentro, adentro, bro! ¡Yo! ¡Aló hackback! Lo rompí, güey Lo rompí ¡No mames, güey, estupido! Me deja sobrevivió, padre Ahí, güey, ahí, 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 ¿dónde está, güey? ¡Hola hackback! ¡Mierda, güey! ¡Oh, no! ¿Matas al adentro también? Sí, güey, sí. ¡No mames, te mamaste, güey! ¡Vamos por unas perras, placa, caja de balas! ¡Estoy en la mierda! ¿Cuántos cuentes tienes? ¡Ninguno, güey! ¡Tengo, güey! Yo agarré, yo puedo agarrarte, güey. Te doy dos. ¡Saludos, compa, desde Canadá! ¡Saludos, Luis, desde Canadá! ¡Me salió un pendejo aquí, güey! ¡Ok, güey! ¡Te hago la corona, güey! Te voy a dejar el money, güey, te voy a dejar el money. Eh, ¿cumpro la munición todavía? Digo, la ha hecho, ¿no, güey? Eh... Traigo dos, bro. Tú traes dos. Va, con eso, con eso. Vamos por la Toyota, güey. Vamos por la Toyota, vamos por la Toyota, güey. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Pero no traes el musul, bro, para cortar cabezas, güey. ¡Ah, no la traigo, güey! ¡Súbete, súbete! ¡Hálate, güey! ¡Hálate! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Llevo una perra baja, güey! ¡Están enfrente, enfrente! ¡No mames, qué haces, güey! ¡Vete, vete, vete, vete a la verga, güey! ¡No, no es cierto, güey! ¡El otro güey nada más lo pude romper, bro! ¡Nomás lo rompí, güey! ¡Completamente, güey! ¡Estoy arriba del camión, eh! ¡Un güey que fue para allá! ¡Nomás tienes uno, güey! ¡Nomás tienes uno, güey! ¡Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, güey! ¡Sí, güey se la peló! ¡Aquí ya estoy picablísimo, güey! ¡No mames, qué pedo con el camión! ¡Ve, volé el freno de mano, güey! ¡No está bien, no está bien! ¡Echa, ahora sí necesito la caja de balas, güey! ¡Necesito la caja de balas, güey! ¡Ya lo hecha aquí dentro, aquí arriba, aquí arriba! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No mames, güey! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Está contigo, está contigo! ¡No mames, bro! ¡No mames, bro! ¡No mames, bro! ¡No mames, bro! ¡Sopártalo, sopártalo, güey! ¡Lo estoy soportando, güey! ¡Lo estoy soportando, bro! ¡BRO! ¡Lo rompí, güey! ¡Lo rompí, mamá! ¡BRO! ¡No mames! ¡BRO! 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 ¡Está ahí en mi cadáver, lo está campeando, lo está campeando en el cuarto, güey! ¡Son dos, son dos, ya son dos! ¡Son dos, son dos, güey! ¡No mames, no me va a pasar, güey! ah bueno mames hoy era ese güey le estaba apuntando a su compañero pinches pedagas ahora nos faltaron las perras pedagas güey yo no tenía nada y creo que nos conviene encerrarse a cambiar con esa mierda no estamos cambiando pero simplemente no le dieron los pinches golpes de leche siempre hace lo mismo en el pinche gulag siempre lo gano como crees hijo de tu dijo que como creo güey tiempo para pedirte ya está el auto de chingas su madre es arma güey si se arma traes para comprar este placas güey o o quieres para una de balas cuantos cohetes traes güey uno a uno güey, de donde vas a carmar están para placas güey, no hay de otra espérate güey me están disparando ¿mata? si güey aguas no va nadie si anda allá arriba el pendejo güey si anda allá arriba el pendejo güey aquí estoy güey, vente su verga agarra placas güey, agarra placas tancamelo, tancamelo güey, tancamelo güey, tancamelo alguien está cayendo, atrás güey, arriba, 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 arriba nos van a hacer sangre no güey lo mató güey, lo mató lo mató estoy 6 güey estoy 6 güey me voy a la verga güey están peleando güey igual y si llego neta güey ya no, ya no, ya no no mames güey, te llevan bien dura agarra el camión, ya va por ti, ya va por ti güey no yo no llegué cabrón, te voy por intentar ir por ti güey no, justo me iba por el pendejo camión güey quedemos en medio de 3 güey o no se que pedo güey, la neta si se manda a chegar a su madre la bella que chinga a su madre la bella güey no puedo dui, no puedo güey que verga, ahora si no hemos tenido nada de suerte con esta madre no, ahora si esta valiendo verga eh bro espérate güey, salte vamos a hacer una cosa güey yo te voy a invitar güey yo tengo lobis más bots güey eso luego ayuda bro neta güey Luis gracias por tus 100 güey te corta stream si, estamos valiendo verga güey estamos valiendo chinga pero ponte online güey lobis enrique lobis enrique morales flores envió 6 estrellas en el, en el, en el regimiento la gasta que pidiste que te reviviera güey la primera partida donde me revivió cuatro veces estuvo bien, erga güey ponte la skin de talibán ponte la skin de talibán de una vez eso ayuda también güey neta güey, neta espérate güey, mira ya la tengo, ya la tengo la madre no lo encuentro güey es que todo el tiempo hemos estado en la mierda güey entre que no tenemos balas o no tenemos si hubiera tenido más cohetes sobre chingando a ese pendejo güey pero no pero cuando la tulacan hace falta Antonito Chuy Rodríguez envió 10 estrellas dile que el bot es el cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa dile que el bot es el si trae sus bot lobbies ya los va a sacar güey ya los va a sacar como parece el termi como terminator así güey hola Oscar chingas a tu madre Fran Pancho jajaja ay no mames saca los atentados con el escudo y el lanzamisiles es lo que estoy tratando de hacer güey quiero dar estrellas pero esta madre pide dinero arregla a ese perro si perdón güey es mi culpa son unos temas musul para inspirarse güey a ver a ver vamos a poner música musul güey es buena idea güey una de metal slug de la thumbs güey sería este no no parece ser un perro video güey lı roolón güey o o Para cuando el esclavo detrás tuyo Hola Damaris Un rolón Un rolón Es un rolón Andrés Quesada envió 99 estrellas Andrés, eso por tus 99 pa Ese es Andrecito ¿Cómo se llama esta rola? La rola se llama Se llama Desert Stage 4 Y es de Metal Slug Metal Slug Stage 4 Y sale Se llama Es un soundtrack de Metal Slug Así ponle esto Metal Slug Soundtrack Sale Conata Hernández envió 200 estrellas Toma la bro ya no podemos ser mamadas Ya vamos totalmente en buzulsar así Totalmente preparados Pero ya no hay que querer el perro dinero Ok vamos a querer esta surprise Si wey Es que era un vergo de gente No nos dejamos otra Ahí está bien La agarra y vamos al globo La agarra y vamos al globo No importa No mames bro Viene todo el perro lobby pa'ca En corto wey La agarra wey La agarra wey Enriquez ese Andy envió 75 estrellas Ya 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 vámonos Ah no mames Eres el mejor Se pasó de verga wey Se pasó de verga wey Se mamó wey No tenemos esperanza así No wey Está todo el lobby ahí compa Todo wey Yo creo que alguien más Lo va a matar wey ¿Ya traes una arma? Yo traigo una bro Pero no traigo placas No mames Encontré una caja de balas wey No necesitamos ¿Quieres ir a pelear wey? O ya nos vamos a la verga Mira podemos tirpartear aquí gente Estamos de naranja Los mataron Tengo gente aquí enfrente Están dando nuestro bounty Me marca si alguien si lo ve Hay alguien en el techo Hay otro de este lado Lo viste Ahí viene Ahí viene Por acá wey Por acá Por arriba wey Checale Está abajo de mí No tengo placas wey Déjame una perra placa No mames wey ¿Los mataste tú? Ya cayó gente enfrente wey No tengo placas padre Vamos al lobo Un che demon cayó aquí wey Vamos por el odio mejor Ahora el pedo es que no tenemos pinches placas wey Nada wey Pero yo traigo dinero Ahí enfrente a una Déjame comprar placas no? Ok placas Ok placas wey Acá abajo hay más ¿Cuándo jugarás con el refex? ¿Refex te transmite wey? O ya está dead wey Vamos por esa madre wey ¿Ya tienes placas? ¿Por qué no te llevas? Ya voy a ser Bullbro Vámonos ¿Qué dijiste? No nada nada Vamos hacia un globo Que tenga una tienda Sereca wey Está listo wey Vamos full el backboard Ahora sí wey Ya wey ya ¿Cuántos cohetes traes? Se nota Vengo, ven, ven Voy a poner un globo Se nota la diferencia En mis lobbies bros Nooo Pinche verga wey Agarra la caja de balas La deje en la ruta No, no pude wey Agarra esa mierda Me pasa lo mismo Lo puedo volver a estar Lo puedo volver a estar Ya voy, ahí wey Vamos a esta tienda Wey, que te marque A ver, estoy acá Aunque está culero ahí wey No mames Yo digo que mejor vayamos Pues no creo que haya nadie ahí eh Mejor a esta wey Mejor a esta no O bueno, a lo mejor vamos al globo No, hay gente aquí Hay gente aquí en amarillo En azul Están de culo Están de abiertos wey No sé wey No sé Ahí va, ahí va Sí, sí, está abierto de culo wey Están disparando wey Se está peleando wey Jala, 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 jala Jala, jala, jala Jala, jala, jala Jala, jala, jala Lo rompí Lo bajé Lo bajé Falta del fondo Falta del fondo Falta del fondo wey Jala, jala, jala No tengo cuates, bro ¿Traes uno? Tengo caja de balas Échala, wey, échala Ahí viene, ahí viene ese wey Ahí viene ese wey Se fue hacia la derecha, eh Se fue hacia la derecha, bro Ya va corriendo hasta allá, wey Ya va corriendo hasta allá Vamos por él, wey Recoge las fichas placas de este wey Se fue a meter a la O Vamos por él, vamos por él, wey Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala 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 Jala, 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 jala Se la peló. Ya estoy atrás de ti, güey, adentro. Hasta arriba, güey. Sí, sí, sí. Ahorita le subo por un ladito. ¿Cómo te subes, bro? Por aquí, por aquí. Ya lo vi. Está trasfando, güey. Se aventó, se aventó, se aventó, se aventó. Jala, jala, jala. Corta la cabeza, güey. ¿Está aquí abajo? ¡No! ¡Su compañero, güey! ¡Su compañero, güey! Ya lo vi, ya lo vi, güey. Pero, 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 todo está trasfando a ti, güey. Es que ese pendejo de la derecha no lo... Es que había otro enfrente, güey. ¿Cuál estabas hablando? Pues de ese que te mató, güey. No sé, güey. Nunca lo vi, güey. No mames, es que me aventé por el de enfrente, güey. No, pero estaba bien lejos. Dejame, los puedo chingar, güey. No mames, me están disparando de otro lado, güey. ¡Pinche verga, güey! Ya me ruego. ¡Esta madre, güey! Me estaban disparando de la pie en pinche lejos, güey. Por esa pinche mina castroja. No, pero... ¿Cómo voy a irte a deterrerme? No, me están persiguiendo. Estos güeyes quieren camote de huevo, bro No, bro, ¿cómo que te moriste? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¡Mierda, bro! ¡Mierda, bro! ¡Mierda, bro! Pero sí se armaba, sí se armaba Piché pendejo, güey No, pinche Odín me hizo aguantar bien, cabrón, güey ¿Dónde estará esa pinche rata, güey? No, me la pegó, güey. ¡De verga! Güey, ahorita si te matan necesito renunciar al pendejo juego, bro. ¿Por qué, bro? Porque me está yendo, me está corriendo muy feo, güey. Ya estoy bien encabronado. A ver si se arregla, güey. Lo reinicio en corto. ¿Puedo esa perra le dejaste chida? ¿Lo aguanté o lo aguanté? Es que tengo pérdida de paquetes de hasta el 20%, güey. No mames, pero eso no es por el juego, güey. No, güey. Me está dropeando frames, güey. De la perra nada. ¿Uno, yo GT? Sí, güey. Jueguen con Mobile. No, güey. ¿Cómo la cagas, bro? Voy por esa lupa. Dice el Nowhere Puga en Vise. Ahora la voy a ayudar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Saludos desde Cartagena, Chile! ¡No, es pinche esto! ¡Eh, saludos desde Cartagena, güey! ¡Saludos chulo! O chula, no sé qué verga seas. ¡Eh, pillito, güey! Nos está costando mucho trabajo para destacar el modo... No está arriba, señor, güey. Mucho trabajo nos está costando, güey. Ese güey se cagó porque me la pegó, güey. Me la pegó, ese super cagó, banda. Y andas como la Vir peleando. No, no, no. Bueno, hace rato andábamos echando perro de desmadre. Todo con el avión, güey. Te dio la vuelta hasta chingando, güey. Me está rompiendo la madre, güey. No mames, güey. Casi me mata. ¿Te rompió tu madre muy ojate? Sí, güey. Yo no sé cómo le hacen, güey. Es que con control se maneja más fácil. Eso sí, güey. Ya se le termina, güey. Vele, tiende. Vele, tiende. Está en el perro techo, güey. No sé cómo subir. Sí, güey. No deja de mamar, pito, güey. No, soy la verga, güey. Ya la terminé. Arro el logro. Está la tienda. Está acá donde estoy yo, güey. Vamos y globeamos, güey. Ahí va de nuevo el avión a mamar. Son dos aviones, creo, güey. Cuéntanos lo de la gótica, culona. A chinga, ¿quién mataste? Aquí, güey. Dame el dinero, dame el dinero. ¿Por qué, güey? Ah, pensé que... Voy a comprar otro yo, güey. No, qué pendejo. No, 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 me viejo. Esta perra madre, güey. Está de pendejo, güey. Estoy a comprar otro yo. Sí, se estrelló, se estrelló, güey. Va a querer, va a querer. Está aquí enfrente, está aquí enfrente. Agarra la perra, loadout. Voy a grabar una caja de balas, güey. ¿Tres balas suficientes? Va el globo, va el globo este pendejo, güey. Yo traigo un cuate, bro. Yo traigo dos. ¿Quieres pichar la caja de balas? Sí, ¿no? Por si acaso. Ya no vi si se fue en el globo, güey. Está aquí al lado, a mi derecha. Aquí adentro, aquí adentro, conmigo. Jala, 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 jala. Jala, jala, jala. ¡Jala, jala, jala! ¡Roto, roto, bro! ¡JALA AKBAR! ¡JALA AKBAR! ¿Sigue vivo? Sí. ¡JALA AKBAR! ¡JALA AKBAR! ¡Lo tiré, güey! ¡Y le corté la cabeza! ¡No! ¡Me estoy picando, me estoy picando, güey! ¡Enfrente, frente, frente! ¡Pégase, la pega su compa, su compa! ¡Pícate, pícate! Ya, 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 estoy, ya, estoy. Ya estoy bien, güey. Voy a echarle, pero yo ahí vi. Está aquí adentro, está aquí adentro, ahí, chalo. Ya lo echaste. Está arriba, güey, está subiendo. Sí, está subiendo. ¡Cale, cale, 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 cale! ¡No mames, brother! ¿Dónde está? No sé, güey. Está abajo, aquí está conmigo, güey. ¡A la merga, güey! ¡Echo cagada, güey! Hay que ir a Bounty, güey, agárralo en corto, güey. No tengo placas, güey. Globo, 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 globo. Vamos a la tienda, güey, por una, en corto. Globo y placas. No, vamos a llegar, güey. Vamos a otra tienda, vamos al globo de una. No, están lejísimos, güey. Vamos a esta tienda y agarramos el camión. Les caemos, güey. Totalmente musul. ¡Hala! El team, ala, ala, babosos. What? No sé si hay gente aquí, güey. No sé si hay gente aquí. No, ahí no, ahí no, ahí no. ¡Támonos, cámonos! Vamos por esas ratas, güey. Están bien lejos, güey. Pero no se los vamos a permitir. Creo que me los desmierdes, güey, por favor. Güey, fueron de la tienda. Ah, vas con las ratas. Está en el techo, está en el techo. Vete a la verga, güey. No, se sentó ahí, güey. Se vayan a la verga esos güeyes. Estos güeyes fueron a la tienda, bro, y ahí hay un carro. Ahorita los vamos a cerrar y las mierdas son... Ahí va, ahí va el carro, ahí va el carro. ¿Ya lo viste, güey, al fondo? No lo veo, no lo veo. Ahí va el fondo, güey. Ahorita, 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 le cierro, ahorita, le cierro. Puselo, 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 güey. Jala, jala, jala. Jala, jala, jala. Jala, jala. Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. No, me tiró de atrás, güey. Son los pendejos del edificio, están lejísimos, cabrón. Güey, es que no, valió, güey. Me puse el pinche escudo, pero me dieron en las patas, güey. No, el camión está en la mierda, güey. O esos güeyes, no, me están disparando de atrás, güey. Valió verga. Ay, había otra rata atrás, güey. Ay. Qué madre, güey. Es que no te hubieras bajado, hijo, no eres este pendejo, ¿cómo no estés? Muy bien, mames, güey, pues, ¿por qué no, güey? Porque queríamos ir por el pan. Ese güey estaba puesto de culo, bro. Tenía que chingarlo. Esta vez, güey, escúchalo. ¡No mames! Me dio todas en la cabeza, güey. No, me dio todas en la cabeza. Tópalo, tópalo, güey, tópalo. Ah, ¿no sabes qué, güey? Se picó, se picó, güey. ¿Le doy para atrás, entonces? Para. Ah, sí, deja, deja, deja reinicio a esta madre, güey, de volada. Dale, dale, dale. Vale de verga, güey. Nos fuimos a la chingada. Estos pendejos estaban bien castrosos los del pinche, los de la ratonera, güey. Están bien castrosos, cabrón. Saludos, Mary Moon. Saludos, saludos hasta Argentina, Mary Moon. Te vieron por atrás, sí, güey. Pichas ratas. Por pinche hediondo. Me hubiera echado un pinche gas en las patas, güey. Le iba a echar un aterby para que no le pudieran matar, güey. ¡Hola, Aldo! De mi dejo la maruchón, se volvió más gente. Totalmente, güey. Totalmente. Voy a cambiar este porque está amarillito. No me gusta, güey. ¿Cómo se ve? Tengo unos bien bonitos de estos, güey. Como, no mames, ve este. Este está bien hermoso, güey. Y no lo puedo usar porque se ve una mierda, güey. Se ve una mierda a través del The Vanguard. Ve, está bien pinche chulo, güey. También este otro está bien verga, güey. Tópenlo. También este está bien chulo, güey. Veanlo. Es totalmente demoníaco, güey. Los compré para usarlos, pero no puedo usarlos porque... Estos güeyes no te protegen la cabeza, güey. Están más chiquitos que el de acá. Este está más chingón, güey. Te protege mucho más. Pero, bueno. Todos de Michoacán. Saludos, Johnny. ¿Deberían jugar Free Fire? Igual y ganar una partida. Estaría con mi madre, güey. ¿Por qué no usan stunts? Porque los stunts son más difíciles. Ya estoy entrando, güey. Ahorita te invito. Simón. Los stunts son... No, no, no jalan siempre, güey. El gas ocupa mucho espacio. Y el gas te da chance de aventurar una granada. Y también el cohete, güey. El stunts no te da chance de aventurar una granada, güey. Ya te invité, güey. ¡Jona! Gracias por tus 200, perro. Lise, gracias por tus 75, güey. Enrique, gracias por tus 75. No mames, Andrés, gracias por tus 99, güey. Ves, Santo, por favor, mande chingar a su pedro. Andrés envió 200 estrellas. ¿Jugamos una normal, güey? ¿O seguimos otra de musul? Pues yo creo que esta ya va a ser la última partida, ¿no? ¿Qué quieres hacer, güey? Vamos a jugar otra de musul, güey. Porque tiene que salir bien, aunque sea. Y a otra normal y ya la verga, ¿no? Y a otra normal, Simón. Fueguen con el refe, un día de estos, güey. Un día de estos. ¿Saben cuál es la otra canción que está bien chingona de estas? Otra canción que está bien verguisa, bien verguísima, güey. De estos, güey. Es esta, güey. Topenda. Esta, güey. Esta está perigísima, güey. Ah, pues es la que está sonando, güey. Jonathan Hernández envió 300 estrellas. Jonathan, otros 300, muchas gracias, güey. Esta está bien chingona, güey. ¿Sí o no, banda? Para los que saben, saben, güey. Hola, hermoso. Gracias por tus 15. ¿En nombre de la trompilla? Te encuentro un fiebre, bro. La canción, son de estos, son tres que no te les lupes, güey. No tiene un nombre, por decir, es que no. Había dos güeyes ahí. ¿Está para escuchar ahora la de Veneven, sobre esa rajarme la madre? No mames, güey, pues te puertas de la verga también, güey. No mames, ¿cómo te salvó, güey? ¿A qué más te dedicas, güey? A nada más a crear contenido, bro. Nada más es lo único que hago. Empiezo vivo. No mames, eso te vio repetado. No mames, eso te vio repetado. También le pusieron el brillo, güey, oh, sí, Diegovsky. Sí le pusieron la actualización. Toma la bro. Vamos a... ¿A dónde, güey? Está bien culero en el círculo, güey. Es culerísimo, güey. Deja a ver si hay money, güey. Sí hay, güey, sí hay. Aquí hay uno, güey, y aquí hay un camión, bro. ¿Qué dices? Halo, halo. Ya me vente. Primero vamos al camión juntos, güey. Sí, vamos. Me agarro el camión, güey. A ver si me encuentro un arma por ahí. No hay, no hay, no hay. Súbete, súbete. Ya, ámanos, ámanos. Súbete, güey, hay gente, hay gente. Ámanos, ámanos, ámanos. ¡Súbete, bro! Plancha, 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 güey. Aquí enfrente hay uno, ¿eh? No, mames, bro, que soltaste el camión. Está lleno de raza, güey. Está lleno de raza. ¿Por qué soltaste el perro camión, güey? Tienes que atropellarlo. Se atoró, güey. No, güey. Era imposible pasar allá las carpas, güey. Estaba atorado ahora. Un poema de Luis Armando. Gracias por tu 140, güey. Luis Armando. Luis Armando Sandoval. Me gustó. Me gustaría darte con la bendición de Allah. No, güey. Es decirme de fondo romántico para ser delicioso. Esto lo estoy delicando. No, pues ya caiga el loggy, güey. Me espera un perro un minuto en el aire. Nos falta un minuto, güey. Ah, no mames, sí. Ahí voy. Podríamos hacer esta, güey. Voy para allá. Están todos corto bomba. ¿Corto bomba, güey? Sí, verga. Sí, chido, ¿eh? Si llegas, güey, esta madre. ¿Qué eres, güey, en el globo? No, ya estoy aquí. Edgar Luna envió 10 estrellas. Mándale una poema a Juan Roldán, tu mamita fiel. Ah, güey, güey, que chica su madre. Juan Roldán, ahorita le mandó un poema. Es que los poemas ahorita están cabrones, güey. Termínate, chingadera, termínate. Toma de, nos va a dar JOB, güey. Pasamos por el globo. Y vemos. No hay nadie, güey. Nadie, bro. Damos un chingo de dinero, güey. Hay que ir a una tienda. Vamos a la doctora, chingadera. Tampoco me marcó, gente, en el storex. Ah, no, se me marca uno. Va a caer hasta aquí. Estamos bien pinche lejos, güey. Agárrate. Yendo, bro, saludos. Está cayendo, está cayendo, está volando, güey. Parece que va a caer ahí. Sí, ya lo veo. Justo ahí cayó. ¿Cuántos cuates tienes, uno? Uno, güey, ¿tú? Uno. A ver, güey. Vamos a la tienda primero y luego investigamos. ¿Te he hecho un UAV? Pópealo, pópealo. Péstame, péstame mil pasos. No, no, no. Péstame mil. Para comprar un UAV, tú compras una caja de balas. Tenemos que ser muy tácticos, bro. Si queremos lograr algo bueno. ¿Qué los viste? Están enfrente. Están por la tienda, de hecho, güey. Agarra, agarra altura, agarra altura. ¿Te los viste? Ahí van. Este pelear aquí va a estar difícil, güey. Compran yo, ahí vi. Tú compras la caja de balas. Cómprala, bro. Y échala. Agarra, güey, agarra. Mira, tenemos un nozalito a la izquierda, güey. Pero vamos por el dúo, vamos por el dúo, vamos por el dúo, güey. Están aquí, están aquí arriba de mí. ¡Wey! ¡Wey! ¡Pinche juego de mierda, güey! ¡Se lo exploté en la jeta, güey! ¡No mames! ¿Qué traía? ¡No mames, bro! ¡Dame chingado, no, bro! ¡Dame chingado! ¡Dame chingado! ¡No! ¡Oh, amigo, por atrás, ese pendejo, güey! ¡Ah, era el pendejo que estaba ya solo, güey! Güey, le exploté a ese pendejo en la jeta, el cohete, güey, y no se murió, güey. ¡Dale, travesamos! ¡Ya, güey! ¡Vamos a jugar más normal, güey! ¡Igual la verga con los dos! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué me hizo enojar esa mierda, güey? ¿Qué me hizo enojar, güey? De espaldas, quieto, güey. Le eché la pinche granada, se la quería pegar, güey. Y no le pude dar. Le hubiera ejecutado, güey. Le hubiera pegado, le hubiera hecho otra cosa, güey. ¡No mames! La cagaste con la granada, güey. Y la cagaste, güey. Vamos a ver una partida normal, güey. Para carrera termi. Ni pa' la muela, sí, güey, ya. Hoy fracasamos, güey, como hombres múltiples. Hoy fracasamos, güey. Agarré el chamfresa semtex y güey. ¿Tenía odié ese pendejo? No puedo creerlo, güey. Me dio mucho coraje, güey, lo que pasó. Honestamente. No tenía ángulo La M4 con las zapapas Hola Rikis Trikis Te lo hagas a toda tu gente Cámara, una es normal y me tienes que carrear ¿Qué pasó con el oro que hicieron en la nueva temporada, bro? Eso solamente es en el mapa de ¿Qué arma traes de primaria, güey? Una fara, güey Una fara, bro Sí, está bien chingona ¿No has probado la kilo? También jala bien chingona Yo traigo una kilo, compa Sí, sí, sí Para nukes, pero es de chida Yo soy nukes, bro Sí, soy Sí, bro Voy a hacer mierda este lobby, güey Estoy muy enojado Ahorita no me estorbes, ¿ok? Y no quiero que te quedes atrás, güey Me persigues, güey Por favor ¡Moisés! ¡Qué chingas su madre, Cristian Ibañez, güey! Gracias, Moisés, por suscribirte Que chingas su madre, Cristian Ibañez, güey Nada más que sabes qué Siento que la pinche kilo Sigue ocupando mucha bala Para tirar, güey No sé, bro Pues... Pero bueno La bufearon, güey No sé dónde quieres caer, güey Pero a mí no me gusta caer en contratos, güey No, güey Vamos a caer en money, güey En money, güey En money En money, güey Ahí estás enojado, güey Sí, güey Estoy muy nomado, güey Ok, yo voy por el camión, bro Por este, güey Luis, gole, envió 75 estrellas Luis, que es puerto 75 ¿Viene gente, güey? Sí No estoy seguro, güey Sí, viene, sí, viene Me metí una shot, güey Agarré ese camión en chinga, bro Me voy, güey, directo al pinche pro Voy pa' allá, bro ¿Tienes gente? No No veo que te esté cayendo nadie, eh Voy a la tienda, voy a la tienda Ahí viene un carro, ahí viene un carro, güey Se desvió, güey, se desvió Ahí viene, güey, ahí viene, ahí viene, ahí viene, bro Rompí a uno, güey, rompí a uno Baje a uno, güey, el otro está, 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 está Está de este lado De este lado, güey Me tiró, güey, me tiró Chíngalo, 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 güey Falta uno, venga, güey Ya, güey, he hecho mierda, hecho mierda Agarraste el odio, güey Sí, güey, pero me equivoqué, traigo un sniper, güey Sí, pero, güey, no se necesita, que seas bueno Yo me encargo, güey Chinga tu madre No mames, traigo un X50, güey Tengo un bobito, güey Tres balas de escopeta de fuera casualidad Sí, güey, ocho, ten Démelas Vamos a agarrar, necesito placas, güey Vamos hacia, vamos por este, güey Vamos por el, por el, por el, por el rey, güey, por el rey Y este, ten el open Está listo para ir por el rey, ¿no? Chinga, pinche madre Ya voy por ese pendejo, güey, bro Anda en un carro, creo, güey ¿Me regalas dos placas, bro? Sí, güey Suéltalas, güey No se lo voy a permitir, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué es un pinche rey ahí? Ay, van un helicóptero Ah, no, van un carro, güey Ya lo vi, güey, basta la verga, güey Queda acá, güey Sí, mon, güey, el globo Se bajó, ¿eh? Se bajó uno Neta Sí Ah, no, agarra el otro carro, güey Se bajó a agarrar el otro carro Venta el otro globo, güey, lo vas a permitir No, güey Nunca, güey Sí, se metió en el metro, güey Uno, güey El otro está atrás Ya lo vi, yo no vi, el otro, ya lo vi, el otro, güey Ya lo viste, güey Roto El otro, el otro va a subir, va a subir el otro ¿Lo tienes? No lo veo, güey Está aquí en el camión, güey, desmuda el carro Desactívalo, güey Le rompí todo su madre, güey No creo que le queda mucha vida Súbete Dale, 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 dale Desmádralo, desmádralo, güey Desmádralo No tengo ángulo, güey, no tengo ángulo Te desángulo, tienes ángulo, güey Cae en tu paquete Cae en tu paquete Ya revivió su chila Hay gente enfrente Olvídalo, güey Bájate, bájate Bajado, bajado, bajado Tira un arroz Remátalo, remátalo Muerto, güey Hay otro ahí, hay otro ahí No me atita, bro No lo veo Ya lo bajé al otro Romas Rematado, güey, necesito balas Dame balas de asalto, güey, por favor No tengo ni ene, güey Tira al otro, güey, de arriba Pero me dispararon de abajo Dame balas de asalto, güey No te puedo dar más, güey ¿De abajo dónde? Tira al, güey, de la piedra De la marca roja, ¿ok? ¿Pero dónde te dispararon, güey? Por acá abajo, güey Por acá abajo, güey ¡Pinche cerebro de mierda, güey! Voy al globo, voy al globo Está por ahí, güey Traigo sensor, traigo sensor Pero, pero no, no sé No se remató, güey, de aquí abajo, eh La marca uno en la torre No traigo placas, regálame placas, bro ¡Ay, eres un pinche imbécil, güey! ¡Es que yo traigo placas, güey! Están enfrente, güey, están enfrente No, GG, güey, GG No te lo hacen mierda, güey Este para atrás, bro El otro está arriba, güey Estoy dead, estoy dead, estoy dead No tengo placas, güey ¿Dónde arriba, güey? Naranja Están los dos en la perra torre, güey Uno está abajo y uno está arriba No veo el de arriba, güey No, el naranja en la piedra hay uno, eh Estamos dead, güey ¿Qué hacemos, güey? No estoy dead, güey ¡Ahhh! ¡Lárgate, güey! ¡Ya me voy, güey! No veo la verga, güey ¡De verga, güey! ¡Voy me marcando un pinche reloj o algo, güey! Estás dead, güey Pues son de equipos diferentes Estos cabrones, creo Sí Sí, son de equipos diferentes Espérate, si me puedo escabullir, güey No, ya no ¡Lárgate, lárgate! ¡Garra el camión, güey! Tengo gula, güey ¡Picha madre, güey! ¡Ve hacia el Odi, güey! Voy a irme para allá Ahorita a ver que gana el gula, güey Voy para allá ¿Para dónde? ¡Para el pinche Lodi, güey! Voy para allá, güey ¡No mames, güey! Si no más en cagada Llevas 500 de daño, güey Nada más te digo Según tú me ibas a cargar Estás tirando a gente, bro Es más que bullido Vamos a rematar, compa Llevas tu burlack, güey Porque no tengo para pedirte, eh Ahí voy, güey ¿Qué tienes para pedirme? Prende tu camino a la línea del frente Transcrito, y terminaste no me digas y en un camión de vivir un camión de balas de balas las de lo subió arriba está arriba de la casa del primer piso chomierdísima tienes más placas? no, vamos a comprar placas en la tienda vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos marca, para dónde? a ese bounty de la derecha si, 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 pasa por él, pasa por él es muy intentador, estoy desmadrando vámonos dale la vuelta, dale la vuelta a la nave ¿están disparando? no, no, estoy bien tengo disparos suerte, bro vámonos, vámonos podemos globearles, güey globo, globo, hold globo, globo, hold pedro saludos a ni ¡sí! no, 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 no no Están bajando, eh Sí, los saldeamos por acá, güey Un güey se aventó No sé a dónde va, güey Se aventó como para la... Roto, hijo de su perra madre, güey Voy a aventarme también Viene un carro, viene un carro, güey, avíntate Ya me aventé, güey Voy al globo, voy al globo Está uno, pero está uno Güey, güey No, me quedé sin perras Voy a comprar una pinche caja, güey Yo tengo bastantes, güey ¿De asalto? Sí, güey Dame ¿Qué estás usando de secundaria? Una... una sniper, bro De secundaria, güey De secundaria, güey Vamos a comprar un JV A cooper, güey Un JV, bro, un JV, bro Dejo el dinero Voy al globo ¿Qué quieres que compre, güey? Un JV, hijo de tu pinche madre Ahí va, ya lo eché, ya lo eché, güey Ahí va, ya lo eché, ya lo eché, güey No, no, güey Está bien Gente acá arriba No sé si les podemos caer a esos, güey Tenemos que caerles más adelante, güey O pelearles Caerles y pelearles, güey Están metidos Están metidos Sí, pero tengo dos, güey, está abajo Ahí no hay nadie, güey Yo entiendo Hay gente adentro, había gente adentro, güey No, mamá, no hay nadie No me marca nada Creo que se murieron, güey El del carro, agarra el carro, agarra el carro Te lo viste, persíguelo, güey No, ni de pedo lo alcanzamos, güey No volé, güey Quinta madre Traicionó el juego, güey Vámonos, vámonos, vámonos ¿Van a estar en la tienda, güey? Sí, en la tienda pidieron lo de... Pidieron lo de atrás, güey Pidieron lo de atrás Vuelo más rápido que pedo, güey No, mamá, es muy pesado, güey Tengo más, tengo más, tengo más Lo rompí, güey, adentro Tengo otro equipo, tengo otro equipo Tengo otro equipo, la sonda Tengo otro equipo a mi izquierda, güey Por aquí o por acá No estoy seguro, güey ¿Ya lo viste? Se fue al fondo, güey ¿Dónde, bro? Al fondo, al fondo, lo voy presidiendo No lo veo, pero Ya se metió No me maneja nada, eh Tocado, voy, tocado Roto, roto Hay gente enfrente, bro Ya lo he visto Adentro de esa madre Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Te ocupas balas, güey, porque traigo caja, eh No, no te puedo No mames ¿Dónde estamos aquí? ¿Quito te ayude? No, bro No la necesitas, güey, no la necesitas No, estoy lexísimo, güey ¿Dónde estás, bro? Muerto, güey Si no te hubieras caído, hijo de tu pinche madre No mames, te pasas de ver, güey, güey Gabriel Sánchez envió 75 estrellas Ten, toma todas mis estrellas Gracias, Gabriel ¿Sigues peleando ahí? Sí, güey Están dos, güey Ni me los marca, güey Ni me los marca, güey No, trae fantasma a las mierdas, güey No, trae fantasma a las mierdas, güey Si quieres, ábrete por este y que agarres el lodo, güey No mames Esto de ver, güey Está enfrente, está enfrente, güey Abajo de ti Pero dale, hijo de tu perra madre, güey Si no lo quieres matar, güey, puedes hacer esta madre, eh Está en fantasma, deja de escanear, güey También puedes hacer esta, güey, pero también está arriba No, está arriba, güey Déjame dar toda la perra a vuelta, bro Si te pido Hay tienda, güey, hay tienda, hay tienda Hay venta nocturna, güey Nada más está esta tienda, güey Ni de pedo llegas, güey Si llego, güey Ya me voy a la verga aquí, güey Si llego, bro Miguel Angel Torres envió 30 estrellas Miguel, gracias por tus 30, güey Hay gente, hay gente, hay gente Está más lejos, está más lejos, güey Voy a caer en mis perras cosas, güey Hijo de su perra madre No me lo van a... No se los voy a perdonar Voy contigo en el lobo, güey Ahí voy pa' allá, bro Sí, güey Hay un sniper de este lado, eh Están arriba de mí, güey Qué ratas ¿Los ves? Hay un sniper en la marca roja, güey No, me dispararon en mi perra Es el de la marca roja, güey Súbete, métete, güey No importa Oh, la verga, güey Me rompió, me rompió Estás enfrente, bro No, GGs, güey Pícate en corto, güey Lo lleva Vamos a la verga, bro Estás tienes gula, güey Eh, verga, va Pinche tele Me lleva dos bajas, güey Estás dos bajas, bro, eh ¿No cómo ibas a carrear? No, güey Me estás carreando impresionante, güey Ahora sí te puedes convertir en Amir, bro Mucho mierda, güey No mames, bro Que te re fracaso, güey GGs GGs, güey Vamos a la verga, güey Tomara Black No, es mi pinche terbi, güey Si se vio muy pinche inútil, güey Ni cuenta si soy control Ni pedo, banda Se intentó, güey Hoy no salió Hoy no salió, güey Eh Pero gracias, güey Gracias por haber estado aquí Es por estar divertido Al principio me estaba miando de la risa, güey Estuvo muy chingón La pasé muy bien, güey Espero que no se lo vayan No se vaya a enojar a Miri Regu, güey Pero ni pedo, estuvo verga, güey Y es que amonos, banda Acuídense Tengan una muy bonita noche Vayan a cenar algo Abracen a su mamá Abracen a su papá Y abracen un pito, güey Tomara, banda Nos vemos Vamos a hacer un costazo A alguien A quien le hacemos cost, güey No hay a quien, güey Otra vez, güey Madre Otra vez no hay a quien hacerle cost, güey Me caga la madre esto, güey ¿Por qué no me sale alguien con poquitos viewers, güey? Mi pedo Vámonos al verga, banda Los amo...